Se ha reportado un caso de desaparición. En esta oportunidad es un niño de 14 años que según la familia no aparece desde el pasado fin de semana. Se investiga si este caso obedece a un caso de desaparición o si en verdad corresponde a un abandono voluntario del hogar por parte del menor. Nuevamente se presenta un caso de desaparición en el puerto. Esta vez se trata de Michael Andrés Angulo, un menor de 14 años que al parecer huyó de su vivienda por voluntad propia hacia Bogotá sin el permiso de sus padres. Sin embargo, desde el sábado a las 6 y 30 de la tarde, su madre no ha vuelto a tener comunicación con él. Él desapareció, nosotros vivimos en el barrio, no va a amanecer, no va a amanecer. De ahí él desapareció, salió, que iba a hacer un cursillo para prepararse para la primera comunión, pero nunca volvió. Él llamó más o menos a las 6 y media de la tarde y me dijo que ya iba para la casa, que iba para la casa pero no llegó. Bueno, pues en este momento lo poco que tenemos conocimiento es que él salió, se dirigió hacia la ciudad de Bogotá, que iba a encontrarse con un amigo en la ciudad de Bogotá, pero dice la familia del amigo que él nunca llegó allá, que el amigo no lo recogió. Que el amigo le dijo que se fuera al terminal y no se moviera de allí, que esperara allí, pero el niño dice que no fue a recogerlo, entonces no se sabe. La desesperada madre le pide a su hijo que por lo menos la llame para saber si está bien. Si él me está escuchando, por favor, Michael, que me llame y me diga si está bien. Si no quiere volver a la casa, pues yo lo dejo, si me entiende, yo respeto las decisiones de él. Yo respeto si no quiere volver, pero solamente quiero que llame y me diga que está bien, para yo estar más tranquila. La persona que tenga información sobre el menor puede comunicarse al número de celular 321-802-7920. Esto es un simulacro. El próximo 11 de diciembre, la Alcaldía Distrital, a través de su oficina de gestión de riesgo, estará realizando el primer simulacro por tsunami en la ciudad de Bonaventura. Mantente atento. Ten en cuenta la ruta de evacuación y participa de esta actividad que nos ayuda a estar preparados en caso de algo eventual. Recuerda, esto es un simulacro. Alcaldía Distrital, gobierno en marcha, justo y necesario. Le Montri Barro. ¿Qué tal amigos de Bonaventura? Les habla Mateo Acevedo, Bon Jovi de Yo Me Llamo. Estaremos con Jade, Enrique Bumburi, celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Jombo, en Lemon Tree Barro. Este concierto es gracias a Ron Viejo de Caldas y Marina Estéreo 105.9. ¡Nos esperamos! Belleza y belleza Jennifer, somos especialistas para hacerte lucir más bella. Ofrecemos productos exclusivos para el cuidado del cabello, alisadoras, tratamientos y tintes. En cosméticos, precios inigualables, lentes de contacto, extensiones humanas, sintéticas, semi-humanas y naturales. Usted merece la oportunidad de lucir hermosa y en Belleza y belleza Jennifer sabemos cómo hacerlo. Ya son 12 años de buen servicio. Belleza y belleza Jennifer está ubicada en el Centro Comercial La Virgen, local 141, Barrio Pueblo Nuevo, calle La Virgen.